Durante 40 días nos hemos preparado para los acontecimientos que ahora nos disponemos a celebrar. El Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Pascua son memoria, presencia y profecía. Memoria, memoria de aquellos acontecimientos centrales por los cuales recibimos la salvación. Presencia, porque el amor de Dios no ha envejecido, porque su ternura y su piedad son eternas. Profecía, porque el camino de Cristo es también nuestro camino y porque allí donde Él ha llegado, esperamos llegar también nosotros. Nada es más importante para el cristiano que estos días, días de Pascua, días de gracia, días de gloria. Pero es importante que las distintas celebraciones no nos quiten de la vista que se trata de una sola fiesta. El corazón de esa fiesta es la solemne Vigilia Pascual. Pero esa fiesta, que es fiesta del amor de Dios, y que se celebra entonces con ácimos de pureza y santidad, empieza con la cena del Señor. Lo que vamos a hacer en este momento es recordar cuáles son los núcleos centrales del modo como nosotros celebramos el amor que nos ha salvado. Tenemos en el jueves, la cena del Señor, en el viernes, la pasión del Señor, en el sábado, el silencio del sepulcro, y luego en la vigilia pascual y en el día de resurrección, el triunfo, la gloria de Cristo, su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio y sobre las tinieblas. En el día jueves, recordamos aquel momento en que Cristo anuncia que ha llegado su hora. Y lo que sucede el jueves es lo que sucede el viernes en una clave distinta, pero siendo esencialmente lo mismo. Porque lo que tenemos el jueves es la entrega de Jesús bajo ese signo universal, precioso, el signo del alimento. Cristo que se vuelve alimento. Cristo que da vida como el alimento da vida. Esa donación de Cristo está expresada también en el viernes, esta vez bajo un signo distinto. Son sus brazos extendidos en la cruz, es su sangre preciosa derramada, es la entrega del último suspiro, es la donación de todo lo que tiene. No solo su sangre, sus pocas pertenencias, el tesoro de su Madre Santísima, el regalo de su Espíritu. Y luego, en el sábado, en ese silencio, nosotros hacemos el gran retiro espiritual. Cristo, en el frío y la soledad del sepulcro, es también la memoria de lo que cada uno de nosotros ha llegado a hacer lamentablemente por obra del pecado. Pero no nos quedaremos ahí sepultados. El poder que obró en Cristo, obra en nosotros. El que resucitó a Cristo, obra en nosotros. Y ese es el sentido de la gran fiesta de la Pascua. Durante todos estos días, una sola celebración. La entrega de amor, la presencia de amor, la victoria del amor. La entrega de amor, la victoria del amor.